Sin duda hoy es un día de mucha celebración, es el reconocimiento al recorrido, a la trayectoria y al esfuerzo del personal policial dentro de esta hermosa y querida institución. También es un día histórico, tenemos la posibilidad el día de hoy de reconocer a la comisario mayor Adriana Fabi, quien una mujer por primera vez en la historia obtiene la jerarquía máxima dentro de la trayectoria completa de su carrera policial. Creo que es un mérito enorme para las mujeres dentro de la institución y sin duda un día histórico en una foto señora gobernadora con una primera gobernadora mujer, una primera ministra de seguridad mujer en la provincia y una mujer que obtiene la máxima jerarquía. Esto lejos de ser una diferencia, creo que marca justamente la perspectiva de género que tiene la provincia, el camino que podemos construir tanto hombres como mujeres en el gobierno, en la provincia, en la institución y trabajar de manera conjunta. En materia de seguridad, sin duda la policía es un eslabón más en la construcción de la seguridad ciudadana, pero no uno más, sino uno de los más importantes. Creo que es importante destacar que la provincia de Río Negro en los últimos 10 años ha mantenido índices descendientes en las cifras delictivas, creo que eso marca el reconocimiento de una provincia que está ordenada, que está cuidada, que tiene un gran cuidado por la seguridad, pero por sobre todas las cosas también habla del gran trabajo de la institución policial que forma parte de la provincia. En lo personal, en nombre del gobierno, queremos reconocer especialmente el trabajo que han hecho, como también lo hemos dicho en otras oportunidades, todo el reconocimiento y el esfuerzo por el trabajo que han hecho en el marco de la pandemia. Tenemos muchos desafíos por delante, sin duda estamos viviendo una sociedad compleja con nuevos conflictos, con nuevos desafíos que nos invita a trabajar, no solamente desde la seguridad, desde la prevención, desde el accionar policial, sino que nos invita también a trabajar en la resolución de conflictos, empezar a trabajar en una policía más moderna, profesional, y en eso vamos a apostar, en eso vamos a acompañar y en eso vamos a construir una institución cada vez más moderna donde la tecnología pueda ser un soporte de la seguridad, donde busquemos otras herramientas para la resolución de los conflictos. Creo que si hablamos en materia de género, no quiero dejar de reconocer o de destacar lo que ha sucedido ayer en la provincia con un nuevo femicidio. Creo que me parece, estamos hablando del camino de las mujeres, creo que debemos seguir construyendo herramientas para trabajar con los agresores, para construir y para ayudar a las mujeres y poder construir una sociedad más igualitaria y más segura para todas las que habitamos la provincia. Los desafíos son muchos, lo vamos a acompañar, vamos a construir, vamos a ir buscando herramientas que nos construyan. En los términos de seguridad ciudadana, una sociedad segura, tranquila, para que todos los habitantes y todos aquellos que visiten la provincia se sientan cómodos y se sientan protegidos. Agradezco, reconozco, señor jefe, en nombre suyo, a toda la plana, a toda la institución, por el acompañamiento permanente y por el trabajo constante. Mis felicitaciones a todos quienes obtienen su jerarquía en el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.